Hacer el cambio de aceite de tu motocicleta es algo básico e indispensable. En este video te mostraré como se lo realicé a Metallica 150Z. Ocuparemos un litro de aceite de la marca que tu prefieras, pero de las características que tu moto lo requiera. Un recipiente donde almacenaremos el aceite sucio y una matraca con un dado de la medida 11-16. Comenzaremos arrancando la motocicleta por aproximadamente 2 minutos. Esto para calentar el aceite y hacer que salga la mayor cantidad posible. Después de este tiempo vamos a apagarla y vamos a proceder a quitar el tornillo que está debajo del motor. Con la matraca del dado 11-16 que ya les había comentado. Y ya que esté un poco flojo, bueno hay que hacerlo con un poco de cuidado porque no vayamos a bajar el tornillo. Vamos a deformar la cabeza del tornillo. Pondremos el recipiente a la altura del orificio donde saldrá el aceite. Y con la mano ya estando flojo podemos sacar por poquito con el tornillo. Como está un poco caliente yo me apoyé con este pequeño trapo para no quemarme porque va a servir de aceite un poco caliente. Vamos a esperar a que caiga todo el aceite sucio. Como ven es un aceite un poco de mala calidad que le ponían los del servicio de Itálica. Entonces decidí hacérselo yo, ponerle el aceite yo para ponerle un aceite un poquito mejor. Bueno, por lo menos mejor que el anterior. Porque pues si puede ser un poco peligroso para el motor ya que es un aceite demasiado delgado. Miren así como cae todo, pues como agua prácticamente. Y es feo y eso que no tiene muchos kilómetros recorridos. Pero bueno. Después que se haga todo el aceite vamos a regresar el tornillo al lugar de origen. Tratando de que entre lo más derecho posible para no lastimar la cuerda del tornillo. Y al momento de apretarlo igual que embone bien el lado para no deformar la cabeza del tornillo. Ya después de que esté apretado vamos a darle unos tres llevecitos más. Para no llegar a barrerlo porque podemos barrerlo con apretarlo un poco más fuerte de lo que necesita. Bueno, vamos a empezar a quitar la ballesta. Si está un poco dura con ayuda de un trapo se la vamos a poner encima. Y pues con una pinza vamos a ponerlo de esta manera para aflojarlo. Esto para no llegar a romper la ballesta o llegarla a rayar. Pero ya que esté floja pues vamos a terminar de quitarla con la mano. Y ya después quitada pues vamos a poner el aceite que tenemos. En este caso estoy ocupando un Motul 5100. Vamos a poner la ballesta como está otra vez en su sitio. Y apretarla un poquito. Y listo amigos. Tu cambio de aceite ya está hecho. Solo falta mover un poco el crán para que sube el aceite y no lo arranquemos en seco. Si te ha gustado este video aquí te dejo unas tarjetitas para que le hagas el servicio a tu moto. Y te salga más baratito o te ahorres unos pesos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!